Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar Estaba yendo a buscar un lugarcito donde ponerme a pintar